Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días, desde hace un par de meses, tanto Jorge con Marta empezaron a gestionar en provincia para poder traer estas aulas y obviamente se pusieron todos de acuerdo para que se trajera en lo que es el mes de agosto. Así que bueno, felices porque ya está acá y obviamente acá con el acompañamiento de la provincia que Matías es el que coordina el aula, realmente feliz de que esté pasando esto en Maipú, ¿no? Sí, aproximadamente es el tiempo que va a estar el aula instalada. Este es realmente un acontecimiento de mucha relevancia para el distrito porque hay que pensar que en la provincia solo hay 7 aulas móviles y la verdad es que si bien el señor intendente me atribuyó la gestión, pero la gestión ha sido del doctor Cereceda y del intendente de Maipú que en el mes de febrero, a fines de febrero, cuando el secretario ejecutivo de la COPRET, el licenciado Gustavo Álvarez, nos visitó, en ese contexto se gestionó el aula y bueno, empezamos a trabajar arduamente junto con el centro de formación profesional para poder concretar este evento hoy, de la mano de Matías, que nos ha dado una mano grandísima realmente, así que felices, vamos a tener 4 cursos en 3 turnos, de lunes a viernes y los sábados a la mañana. Está la inscripción en proceso, tanto en la Secretaría de Producción como en el centro de formación profesional. Jorge seguramente les va a comentar un poquito de qué se tratan los cursos. Este aula-taller tiene que ver con instalación de redes domiciliarias, así que esa es la familia sobre la que vamos a trabajar. Así que felices que hoy en Maipú, este lunes 30 de julio, estemos inaugurando, luego del receso invernal, este acontecimiento tan relevante para el distrito. Bueno, el aula-taller, agradecerle a Matías, a Jorge, a María Marta, por las gestiones previas a que nosotros lleguemos con la logística del aula. También agradecerles a Gabriel Santecini y a Gustavo Álvarez, Secretario Ejecutivo del COOPRE, que son los que nos ayudan y nos acompañan para poder lograr llegar a todos los distritos con las aulas móviles. Y bueno, vamos a tratar de que en una hora más o menos estar, pero bueno, con toda la ayuda que nos viene brindando el municipio, seguramente sea rápido, ya para que se pueda desplegar y puedan disfrutarla. Lo primero que los coordinamos es la inscripción. Bueno, la mañana la Secretaría de Producción y también en Cama de Comercio hay una boca de inscripción. Y a la tarde, el horario que no puede hablar en la mañana, en el Centro de Formación Técnica. Y por día vamos coordinando las inscripciones para que no se repitan. Bueno, lo fundamental de esto es que Matías siempre nos insiste en tratar de hacer eficientes los recursos del Estado. Acá está trabajando provincia, nación, provincia y municipio en conjunto y tratando con educación y la demanda laboral de la parte privada. Llegar a que los chicos y que la gente se pueda capacitar en la demanda laboral local. Entonces, al ser el Centro de Formación, tener una capacidad limitada de horarios, para tener una idea, ellos solo tienen todo el año 85 horas. Con este implantamiento estamos como duplicando el Centro de Formación Profesional para una población de Maipú. Es algo digno de que todos aprovechen. Así que lo hemos instalado en un lindo espacio público, que no va a complicar el tránsito ni a la gente, y que esté a mano de cualquiera que se quiera adoptar para las capacitaciones. Dos cursos, son dos o tres familias. Una que es reparador e instalador de gas, que es bastante completito por lo que he visto yo en el currículo de las horas. Hay una de montador de electricidad que se complementa con otros cursos que está dando el Centro de Formación Profesional, que es básico, como un primer paso para introducirse lo que es... Montar significa las partes de vivienda de casa, poder ir un plano, poder interpretar las partes técnicas. Aprovechando que hay un taller con todos los últimos adelantos técnicos, es algo que tienen que aprovecharlo. Después, como para también trabajar en conjunto con otros sectores e intermedios de la comunidad, como es la Cámara de Comercio, se ha hecho un cursillo que es de capacitación en venta, donde pueden ver un poco el marketing, un poco... Bueno, las técnicas que necesitan a nivel local. Como el comercio es importante, como actividad empleadora, hemos tratado de trabajar en conjunto con ese curso para complementar los horarios de que nos quedaban vacíos en los espacios. Y el tercero, la seguridad industrial. En la gama de lo que era esta familia, existe lo que es seguridad industrial, higiene y seguridad industrial. Lo que tratamos nosotros es correrlo un poquito, como no hay tanta industria en Maipú, correrlo un poquito a lo que es la seguridad institucional. Que las pymes y que las instituciones tengan a alguien, por lo menos un auxiliar formado, en este tipo, para evitar accidentes, tener un mejor trabajo. Entonces, también tuvimos bastante aceptación en este tipo de curso. En dos horas tuvimos ciento y pico de notados. Así que es impresionante cómo manejar ese tipo de... Y eso es otra cosa que yo hablo con toda la gente y los jóvenes. Que va a haber un cambio muy grande acá en los próximos años. Entonces va a haber una capacitación continua. Con solo pensar que de diez trabajos que haya de acá a diez años, van a desaparecer cuatro, cinco, desaparecen. No van a existir. Y los nuevos que se creen todavía no sabemos en qué van a trabajar. Entonces lo que es importante es poner esa mentalidad de una actualización continua de los conceptos. Un profesional o una persona que tenga oficio, que no se actualice en cinco años, pasa a ser analfabeto. Entonces creo que hay que fomentar la cultura de tratar de capacitarse actualmente. Eso es lo que queremos. Obviamente que todavía está abierta la descripción, que todos aquellos interesados se acerquen a los distintos lugares donde marcó Jorge. Y obviamente, bueno, seguir trabajando y obviamente seguir pensando en qué podemos hacer más por Maipú. Obviamente el mejoramiento de estas aulas va a traer mucho profesionalismo para mucha gente que por ahí está necesitando. Y bueno, obviamente por distintas situaciones no lo puede hacer en lo que es el transcurso del año. Bueno, lo puede hacer en tres meses, que es lo que está pensado. Así que muchas gracias. Y agradecer a Matías, a María Marta y a Jorge, porque bueno, se suben a todos estos proyectos que bueno, de alguna manera yo les empiezo a pedir y a exigir. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de agosto, Débora Dickson Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dickson ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Kroc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Y el citar, yo te quiero, yo te quiero. Toda una noche contigo, contigo. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Sonido de maipú. Sonido de maipú. Cálar de maipú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo. Y obviamente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Gracias por ver el video. Si cortas el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Municipio de Maipú. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.